Que toda historia tiene su fina Que nuestro amor algún día va a acabar Y no creo que diga que fue culpa mía Si te lo decía, pero no hiciste caso Y plantaste atención cuando llegó el reemplazo Pero y pa' que ese sueño no tiene caso Se acabaron las risas ya de que el payaso Yo me quedaré toda mi vida esperándote Porque de amor yo no me moriré Escolgué tu foto de la pared y tu número borré No me quedaré toda mi vida esperándote Porque de amor yo no me moriré Escolgué tu foto de la pared y tu número borré Lo nuestro ya se acabó La relación se terminó Y lo que quedó de los dos Fuiste tú que los ocultó Ya no me duele Deja que vuele Que mi corazón si de aquí ya no te quiere Recuerda quedarte Y lo menos que yo quiero despertarte Conocerte pa' mi fue mala suerte Hablando de la vida Y creí que te va a durar pa' siempre Ya no quiero unirte Recuerda quedarte Y lo menos que yo quiero despertarte Conocerte pa' mi fue mala suerte para hacerte que rico te va a durar por siempre yo no quiero ni verte ya me quedaré toda mi vida esperándote porque amor ya no me da recuerda tu foto en la pared y tu número vale oh yeah mi 1% el producto de oro el producto de oro